Oye, memento, voy en camino con Leual, una alcaldía rural que está ubicada a 39 kilómetros de la ciudad de Llanquihue. Hace 1910 llegaron aquí algunas personas a trabajar el campo, agricultores y comerciantes, que se establecieron en esta zona. Ellos mismos construyeron la imponente iglesia que vamos a conocer hoy día. Acompáñenme. En 1914 se levanta la parroquia San José de Colegual, una de las construcciones emblemáticas de esta zona en la comuna de Llanquihue y que fue construida por los vecinos. Estoy en el frontis de la iglesia de Colegual y la verdad es que yo nunca imaginé encontrarme con una iglesia tan grande y tan imponente en este lugar. Acá vemos que la fachada es de estilo neogótico, que está completamente cubierta de tejuelas y que lo que más destaca son sus dos torres que se sobreponen al paisaje y que pueden ser vistas desde varios kilómetros por sobre las colinas. Esta parroquia lleva el nombre de San José en honor a don José Gniar, colono alemán quien donó 10 cuadras de terreno para construir, junto a maestros del sector, la parroquia y la casa parroquial. El paso de los años dejó su huella y a fines de los 90 se debieron reconstruir las dos torres que vemos hoy en día. Estos trabajos estuvieron a cargo de don Leonardo Hausdorff, Juan Gniar, Jovita Wittner y todos los integrantes de la comunidad, quienes participaron activamente en esta construcción, así como también en la mantención de las pinturas exteriores. Ahora estoy conociendo el interior de la iglesia y la verdad es que esta no ha dejado de sorprenderme. En comparación con la simplicidad del exterior y de otras iglesias que hemos conocido en estos capítulos, esta tiene un mundo de detalles. Los decorados y pinturas interiores nos recuerdan un estilo art nouveau alemán, caracterizado en sus inicios por incorporar motivos florales y arte popular a la arquitectura. Estas pinturas fueron hechas a mano por el maestro don Raúl Eugenio Finsterbuch la Barca, con una gran precisión y vivos colores. Ellas dan una atmósfera de calidez, de alegría y de vida dentro de la iglesia. La iglesia está completamente pintada de distintos colores vivos como del amarillo, el rojo y el azul. Comenzando a analizar la iglesia vemos que su bóveda está completamente pintada de azul simulando un cielo estrellado. También tenemos los pilares que tienen una base de mármol simulando el mármol y luego están pintados de azul y amarillo. Y sus cornizas están llenas de patrones y de colores muy vivos como decía que van desde el rojo, el celeste, el dorado y el amarillo. Hoy conversaremos con el hermano Javier Bahamonde, monje ermitaño helenita, quien está a cargo de la parroquia. Estamos con Javier, él nos va a explicar acerca de la historia de la iglesia. Bueno, esta iglesia tiene una data aproximada por lo que las personas, digamos, que conocen un poco el sector, de más o menos del año 1913, 1914, habría sido construida o comenzado su construcción, con personas del sector, con materiales, porque está hecha completamente de madera, madera de la zona. Entonces, la gente del sector se juntó para hacer este templo que no tenía, no existía, para su ceremonia, su patrimonio, bautizo, y reunirse, digamos, en las celebraciones del domingo, básicamente. Entonces, comenzaron a construir este templo y como se ve, o sea, aprecia, es de bastantes grandes dimensiones, cosa que no es común dentro de la zona, especialmente zona rural. Sí, porque lo que nos llamó la atención siempre fue el tamaño de la iglesia, que era muy superior a otras iglesias, que fue construida casi como un gran templo, ¿cierto? Y tú me dices que esto es porque había mucha gente anteriormente en esta comunidad, pero esa gente se ha ido yendo a las ciudades, ¿cierto? Sí, en la actualidad es como el caso, es totalmente contrario, hay muy poquita gente y viene muy poca gente también a las ceremonias, pero también se presta para eventos de la gente de la ciudad, como decía, matrimonios, esas cosas que vienen a hacer acá, porque lo encuentran muy lindo el templo y bien conservado. Claro, tú me contabas también que los altares tienen una significación especial. Claro, a diferencia de la mayoría de los templos modernos que tienen un solo altar central, este tiene tres altares, un altar mayor que se llama, central, y los dos altares menores. Claro, eso es una forma de construir que se hacía en las grandes iglesias, ¿cierto? Donde a veces se daba la misa en alguno de los altares, no siempre en el central. ¿Qué nos puedes contar, Javier, acerca de los símbolos que hay adentro de esta iglesia? Bueno, esta iglesia, aparte de las imágenes, que son como características de los templos católicos, tiene unas pinturas muy bonitas, muy detalladas, especialmente en el cielo raso, todo hecho a mano, y sobre todo encontramos arriba, que son las tres principales pinturas, una de las que está sobre el altar mayor, que es el cáliz con la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, la que está sobre nosotros, que es la cruz, donde salen los rayos blanco y rojo, que simboliza la sangre y el agua que en la mano del costado de Cristo crucificado, y allá sobre el coro, atrás, está el Sagrado Corazón de Jesús, que es una devoción particular de esta iglesia, y ahí está la imagen del Sagrado Corazón. Tú me contabas que estas pinturas probablemente las hizo un mismo artista que tú has visto en otras iglesias de este sector, ¿cierto? Claro, lo que yo saco cuenta, al parecer sería así por el estilo, es muy particular en varias otras iglesias, incluso en Puerto Amor, que tienen los mismos coloridos, los mismos tonos, los mismos detalles, y las mismas simbologías, entonces tiene que haber sido algún artista que se dedicaba, claro, que se dedicaba a eso, pero de hace muchas décadas. Cuéntame un poco acerca de tu vida en Colegual, ¿cómo llegaste a Colegual y cuál es tu día a día acá en la iglesia? A ver, muy sintéticamente, llegué hace un poco más de dos años a través del arzobispao, yo dependo directamente del arzobispo, soy dios cesano, pero no soy sacerdote, soy hermano, o sea, ¿qué significa? Soy religioso, entonces, si Dios quiere, hago un tiempo más los votos, y en mi caso específico, yo llevo vida contemplativa, o sea, solamente de oración, vivo en clausura, en una pequeña ermita, una casita pequeña, por lo tanto, soy monje, pero como monje, no soy comunitario, no tengo otros hermanos, vivo solo, por lo tanto, soy monje ermitaño, o también se llama monje eremita, y mi día es, no solamente es orar, sino que trabajo como cualquiera, ¿no es cierto?, lado a lado, o sea, hago comidas... Pero aquí tú tienes un espacio también para meditar, acá dentro de la iglesia. Sí, sí, tengo el oratorio, el costado, que puedo ocuparla, entonces igual, y la abro los días, los fines de semana, para que la gente, quien de visita, puedan pasar y conocerla, porque siempre está cerrado. Sí, y aparte que la iglesia es súper llamativa, muy bonita, y siempre dan ganas de visitar un lugar así, que llama mucho la atención por el tamaño que estábamos hablando, ¿cierto? El hermano Javier realiza artesanías con motivos religiosos, con maderas nativas, como manera de poder mantener su estilo de vida austero y alejado de la civilización. A lo largo de este programa, hemos podido conocer varias capillas e iglesias acá en el sur de Chile, todas ellas emplazadas en un entorno rural, con un alto contenido social, patrimonial e histórico. Muchas gracias por acompañarnos en Memento, Historias de Iglesias Rurales. ¡Nos vemos! ¡Gracias!